Vaya tormenta que también se registró la madrugada de este sábado en Matamoros, Tamaulipas. Dejó daños materiales y gran parte de la ciudad se quedó sin energía eléctrica. Las ráfagas de viento de hasta 100 kilómetros por hora derribaron los techos de algunas casas y negocios. La caída de un poste provocó el incendio de un auto y una casa en la colonia Mariano, Matamoros. Autoridades no han informado al momento cuánto tardarán en restablecer el servicio eléctrico. La caída de un poste provocó eléctrico.